Voy a cantarle al mensual porque creo y lo valoro Que es de mi tierra un tesoro hecho en la escuela rural Es orgullo nacional aunque nadie los comenta Con heladas, con tormentas, con caloros temporales Son héroes tradicionales que nadie los tiene en cuenta Cinco y media pone el tacho para no andar con apuro Sale tanteando a lo oscuro hasta un durmiente quebracho Él sabe desde el muchacho que tiene la obligación De juntar leña al montón por si hay un viejo campero No vaya a ponerle espero porque no encendió el fogón El gallo con su expresión le anuncia la madrugada Y después de la mateada se dirige hacia el galpón Tal vez por la cerrazón como el criollo preparado O silbido va pegado pa' llamar a la madrina O sea que por la neblina algún pingo se ha extraviado Y en silla un vallo encerado mansito de pata y mano Se enorgullece el paisano fue por el propio domado Después que pita un armaú sale tosiendo tal vez Con la esperanza de que como en todas las mañanas No salude la muncama de la puerta del chalé Y yancaro pa'l potrero y una idea se la traca Cuando divisa una vaca que ha extraviado a su ternero Revisa torniquetero, prende fuego, no samenta Y de lejos se da cuenta que está fallando el molino Pues la hacienda en remolino está avalando sedienta Era el caño la bebida Con totora se ha tapao Como lo ha desatorao monta y se marcha enseguida Y aunque crean que se olvida su intuición es muy segura Y como nadie lo apura en las huellas que transita Marca una cueva fresquita rodeada por osadura Y ata una liebra a los tientos que los galgo han agarrao Y ve un alambre cortao que los repara al momento Los bolleros bien atentos revisa con su maestría Y es tanta su picardía que pa' ver si lo patea Con pastito lo tantea pa' medir la batería Y aunque el hombre no es dotor A un yeguarizo habichao A palabra lo ha curao como que es conocedor Que así enfrentará el rigor que impone la circunstancia Plata No harán abundancia por capricho del destino Pero es orgullo argentino Y además Mensual la estancia No harán abundancia por capricho del destino No harán abundancia por capricho del destino